Primero, ustedes sí que son marranos Así te quería agarrar, puerco, cerdo depravado Segundo, Doraemon ¿Qué quieres, novita? Dame dinero para poder comprarme una skin AOT No tenemos plata Ni modo, toca hacer magia Esperamos a que comience la partida Se ve bonito el nuevo modo escuadrón Literal, está mucho más dinámico que el anterior Encontramos partida y voilà Magia realizada Que no se note que soy pobre Pero mi casa está bien hermosa y bella Excepto ese titán que no parece titán, ¿saben? Señor Calamardo, venga a ver Siento que si no saco esta skin Pues ya no sería main fan Aparte que tengo casi todas sus skins Aparte, un riñón más, un riñón menos No sirve mucho, ¿no? Bueno, oficialmente ganamos la partida O sea, no manches, un equipo venezolano Y bien, comenzamos la partida Estamos con la nueva skin Mi casa de Fanny Cual se ve súper hermosa, la verdad Y comenzamos como todo main fan Haciendo blue Ya que blue es necesario para ella Luego iba a hacer esta cosita aquí Pero me la robaron Así que bueno, tengo que ir rápido Mi instinto de main fan Dejo que vaya medio a matar a esa aurora Y pues es lo que hice Sin darme cuenta que ya no se me acababa El blue me fui con el Alucard Y casi termino muriendo Casi me muero Posteriormente decidí ir a robar el blue a Alucard Sin embargo, terminó muriendo Yo ahora me morí, güey Luego de revivir y tomar mi blue Decidí ir al top a matar a Aurora Luego terminamos de matar a esa top Que bueno, no había team fight más complicado Y luego, mediante un combo Mato a esa flowering de nuevo Aquí hice una jugada arriesgada Pero terminé haciéndome una doble Y casi terminé muriendo Por querer matar a ese Alucard Luego me fui a la línea de bot A seguir matando Me sentía imparable Y única con Fanny Pero aquí sí me logró matar a ese Alucard Luego de eso Me quise hacer el pro y matar a esa Layla Pero casi terminó muriendo Como pendejo Lo mismo me pasó Cuando quería matar a esa aurora Que bueno Casi terminó muriendo yo Casi me muero Yo no sé qué manera tengo por ir A la suicida Pero casi terminó muriendo de nuevo Y aquí sentí como casi me maté ese Red Y ahora te daré tu medalla De vencido por Chete ¡Ataja, coyote! Y debido a que el enemigo se rinde No hay mucho que decir la verdad GG, easy peasy Tu quisi manisi ¡Ataja, coyote! ¡Ataja, coyote!